El trabajo en equipo, el esfuerzo y la gran actitud de los atletas UCR hicieron que por cuarta vez nuestra alma mater se colocara en el primer lugar del medallero general de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Panamá 2018, que se desarrollaron entre el 16 y el 21 de abril. La UCR alcanza el tetracampeonato de los juduca tras haber quedado de primera en las ediciones del 2008 en Costa Rica, del 2010 en Honduras, del 2012 en Guatemala y su último triunfo fue este año en Panamá con 64 medallas en total. Todas nosotras durante un año tuvimos que renunciar a muchas cosas, mucho tiempo en familia, mucho tiempo en amigos, por dedicarnos a entrenar para venir acá y obtener el primer lugar. Entonces básicamente es obtener los frutos por los cuales tanto tiempo hemos trabajado y al final creo que hoy todas estamos muy felices con ese tema. Para mí significa mucho, es algo que me hace muy feliz y orgulloso. Significa mucho para mí porque mi universidad lo ha dado todo para mí, ellos me apoyan y yo aprecio mucho esto y esta es mi forma de hacerlos orgullosos. Los 224 atletas que conformaron la delegación celeste obtuvieron un total de 27 medallas de oro. En esta ocasión la UCR participó en las 10 disciplinas convocadas para estas justas, en ambos géneros y con la delegación más grande de toda Centroamérica. Es muy importante porque nos ayudan a la formación integral, a la formación de valores, la disciplina principalmente. Nosotros al ser parte del equipo tenemos una exigencia académica y deportiva. Siempre nosotros buscamos más, buscamos tener buenas notas, buscamos ir a ganar. El compartir con personas de la misma universidad, con personas de otros países nos ayudan a nuestra formación. Son importantes las experiencias porque nos ayudan a crecer tanto personal como profesional para cuando nos desarrollemos en nuestras carreras, quién sabe si algún día iremos a trabajar internacionalmente y podamos desarrollarnos mejor, compartir con mejores personas, aprender más culturas y ser mejores. Durante los días de competencia los estudiantes de la UCR pusieron en alto nuestros valores de solidaridad, trabajo en equipo, esfuerzo y excelencia. En la disciplina del ajedrez la UCR logró el primer lugar en masculino y femenino y también a nivel general. En atletismo los celestes consiguieron el segundo lugar en la rama femenina, por debajo de la UNED, y el segundo lugar en masculino por debajo de la Universidad de Panamá, pero a nivel general obtuvieron el primer lugar. En natación la delegación de la UCR obtuvo el tercer lugar. En karate se obtuvo el segundo lugar general por debajo de la Universidad de Panamá. Mientras que en taekwondo la rama masculina obtuvo el segundo lugar y la femenina el tercer lugar. El equipo de tenis de mesa de nuestra universidad obtuvo el cuarto lugar. En la disciplina del baloncesto la representación femenina obtuvo el primer lugar y el equipo masculino obtuvo el segundo lugar. En fútbol, fútbol sala y voleibol masculino, la Universidad de Costa Rica ganó el primer lugar. Bueno, esta semana ha sido una experiencia demasiado enriquecedora, hemos aprendido un montón, y bueno, estamos aparte muy contentos con los resultados porque es por lo que hemos trabajado todo este último año. Y muy felices de haber ganado el primer lugar. Y también agradecer a la UCR por todo lo que nos ha brindado y la ayuda, y todo lo que nos dio esta semana y nos ha dado siempre y como desde que estamos en el equipo. Sí, este equipo es muy unido, la verdad que todos somos una familia, creo que esa es la clave de este equipo. Desde que yo llegué hace un par de años, siempre la unidad de grupo ha sido como el valor fundamental de este equipo, y creo que bueno, estas derrotas duelen, pero de ellas aprendemos mucho, y espero que en dos años tengamos la oportunidad de ir nuevamente e ir por el oro. Nuestra delegación regresó al país el domingo 22 de abril, y desde ya su objetivo son los Juduca Guatemala 2020, que se desarrollarán en la Universidad de San Carlos, cuya sede fue otorgada por el Consejo Superior Centroamericano SUCA, ente rector de estos Juegos Deportivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!